Colapso programado. Bueno, yo soy Esteban, ¿vale? Tengo como siete años de experiencia en el sector del dato. Estudié física, tengo un máster en ciencia de datos y otro máster en física de procesos complejos, que lo hice por la UNED. Y actualmente soy líder técnico en Braven. Y, bueno, ahora que se presenta mi compañero, que está aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David López. Y, bueno, aparte de llevar ya un año llevándole los cafés a este hombre en la oficina... No me llevas los cafés, me los hace virtual. Me envía un icono del café y listo, ¿vale? También tengo un poquillo de experiencia en el mundo de la inteligencia artificial. También tengo un máster en ciencia de datos y Big Data. Y un máster que, de hecho, cursé aquí en el CEU, que me ha hecho bastante ilusión volver aquí, de ingeniería biomédica. Aparte he estado trabajando alrededor de un año y medio en temas de investigación enfocada a la salud. Más concretamente aplicando modelos de... ...de experiencia automática y el machine learning para detectar déficits en personas que han sufrido. Pero, bueno, como esta charla va de cargarlos en la red de autobuses, vamos a intentarlo. Vamos a contar otro libro. Bueno, entonces, empezamos. ¿Qué son los grafos? ¿Vale? Los grafos no dejan de ser, si lo pensamos, pelotitas y rañas que nos conectan. ¿Vale? Esto se remonta, por hablar un poquito de historia, aunque sea muy breve, se remonta un poco a la ciudad de Conisberg, donde ahí tenemos un problema que había unos trozos de tierra conectados por unos puentes. Entonces, las personas que vivían por aquel entonces se preguntaban, oye, ¿yo puedo pasar por cada puente pasando solo una vez sin cruzarme por el mismo sitio? Entonces, acabamos un problema de optimización. Esto lo solucionó Euler, si bajamos un poco más para abajo también lo veremos, esto lo solucionó Euler de una manera un poco más pictórica. Vamos a dejar de ver tierras y puentes y vamos a poner un circulito y vamos a poner una arista entre ellos, ¿vale? Como un método diferente de acercarnos a un problema. En este caso, Euler, esto lo podréis buscar en internet perfectamente, Euler lo que descubrió es que el número, el hecho de poder solucionar este problema, de pasar por el mismo lado, depende del número de aristas que tenga cada nodo. Si las aristas son pares, el problema tiene solución, y si son impares, no tendría solución. ¿Vale? Entonces, de aquí que podemos extraer que el hecho de tener una comunicación entre nodos es muy importante para la estructura del problema, para encontrar una solución. Es decir, las aristas impactan en la estructura del propio grafo. Esto que parece muy antiguo, realmente tiene aplicación en múltiples problemas de optimización, por ejemplo, como es el algoritmo de Dijkstra, que creo que lo he dicho bien, y si no, pues bueno, esto es una charla en castellano, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, para temas farmacológicos, para encontrar nuevas proteínas, para... aquí tenemos, por ejemplo, para el modelo de redes en informática y telecomunicaciones, por ejemplo, una serie de servidores, pues poder conectarnos más cerca, para que estén físicamente más juntos y que el tiempo de una petición o una base de datos o algo, pues sea más rápido, ¿vale? Todo esto se puede hacer con luego optimización de rutas, como hemos visto, y bueno, biotecnología, farmacología, etcétera. ¿Qué más es una red compleja? Si pasamos a lo siguiente, pues una red compleja es algo tan básico y que tenemos todo el mundo como LinkedIn, como Instagram, como Facebook, la red social es una red compleja donde las pelotitas seríamos nosotros y las conexiones serían, pues, yo sigo a una persona, por ejemplo, la red social X, yo sigo... X no es en... es que es en Twitter, entonces sí, hay que poner un poquito de... es que se ha actualizado, ¿vale? Como la red social de X, yo sigo a una persona, ¿vale? Y esa persona me sigue a mí, por ejemplo, eso es un grafo también. El metro es un grafo, es un grafo muy sencillo además, además lo conocemos todos, ¿vale? Y en este caso, lo que vamos a ver nosotros hoy aquí, la red de autobuses, es otro grafo, ¿vale? Dentro de los grafos, baja un poco más, por favor, ahí... Dentro de los grafos hay diferentes tipos de grafos, aquí me pongo un poquito más pilotero, un poquito más teórico, hay diferentes tipos de grafos, grafos unidireccionales, como por ejemplo, en una red social, que yo te siga a ti y que tú no me sigas a mí, por ejemplo, es un grafo unidireccional, un grafo bidireccional, como por ejemplo, podría ser el Tinder, el grafo del match, porque ahí es un grafo bidireccional, aquí todo el mundo, ya con las orejas puestas, estamos hablando de Tinder, y luego también, un grafo unidireccional es la propia red de autobuses, porque en un autobús, tú pasas por paradas de una a la siguiente, pero para volver al mismo lado, no coges por la misma parada, sino que hay otra parada, entonces eso forma un grafo unidireccional, y luego también tenemos los grafos pesados, es decir, pesados en el sentido de, tenemos que la arista no tiene por qué valer uno, en este caso, sino que la podemos modificar tanto en cuanto, a lo mejor en este caso, al consumo de CO2, la podemos modificar tanto en cuanto a la distancia, o como es el caso de esta charla, tanto en cuanto a la cantidad de líneas que unen los dos nodos, ¿vale? ¿Qué más? Estructuras de red, hay varias estructuras de red, ¿vale? Aquí he querido traer un poco las que más conozco, que son las redes de, un tipo de red aleatoria, que en este caso, una red aleatoria es, pues yo voy uniendo los nodos, yo voy uniendo, en este caso, paradas, o en una red social, yo voy dándole a seguir a gente de manera aleatoria, ¿vale? Y una red de escala libre que digamos que tiene una pinta más de, tenemos influencers dentro de la red, por ejemplo, o tenemos nodos que son muy importantes y que a medida que alguien nuevo entra, esta red, estas personas tienden a conectarse, digo personas, porque me suena un poquito más sencillo, ¿vale? Pero estos nodos tienen a conectarse con los nodos más importantes de la propia red, ¿vale? Esto, por ejemplo, tiene una peculiaridad que es, que esto ya me pongo un poquito más, más teórico, que es que la relación entre los nodos que se van metiendo y las conexiones que van teniendo es lineal, logarítmicamente hablando, ¿vale? Entonces, hay diferentes estructuras de red y dentro de una red sí que podemos encontrar estructuras más pequeñas, ¿vale? Dentro de un grafo podemos encontrar subgrafos, por ejemplo, hay otro tipo que son los, que se llama Rich Club, ¿vale? Que dentro de lo mejor de un grafo aleatorio hay un pequeño subgrafo donde encontramos un tipo de escala libre, donde hay alguien que tiene mucho peso y que el resto se une a él, ¿vale? Si pasamos ahora a las propiedades que es un poco lo más interesante de lo que vamos a poder medir aquí y lo que vamos a ver luego cómo impactan nuestras modificaciones en la red, podemos ver diferentes propiedades. Aquí he traído un poquillo las más, que he considerado las más accesibles y además nos vamos a quitar una al final. El grado, ¿qué es el grado? El número de conexiones que tiene un nodo, ¿vale? Un nodo puede tener, como puede ser bidireccional, puede tener unas conexiones que le entran, por ejemplo, que a mí me siguen y unas conexiones que salen, yo sigo. Eso podría ser, bueno, eso es el grado. Luego tenemos el diámetro, el diámetro es lo que dista de un punto más lejano al otro punto más lejano, ¿vale? El diámetro del grafo, la distancia más larga entre nodos, que es solamente uno, no es que entre todos los nodos, sino hay uno que tiene la distancia más larga, ese es el diámetro. Luego tenemos, podemos calcular los caminos más cortos entre todos los nodos. Esto suena un poco o debería de sonar, si es que lo habéis escuchado alguna vez, debería sonar a esta típica teoría de la conexión entre Joe y Joe Biden, por ejemplo, hay seis personas, ¿vale? Es decir, el camino más corto puede ser como mucho hasta seis. Esto tiene que empezar a sonar un poco a eso, ¿vale? Son los caminos más cortos entre todos los nodos. En una red de autobuses, este y el siguiente es uno, pero este y el que está en Vicálvaro, por ejemplo, pues será otro el camino más corto que haya que seguir. Luego tenemos medidas de centralidad. La centralidad del grado mide cómo de importante es un nodo con respecto a las conexiones que le llegan o que le sale, ¿vale? Es una cuestión de cómo de conectado estoy yo simple y llanamente. Luego, por ejemplo, el grado de centralidad de intermediación es cómo de importante es un nodo, es una parada de autobús o es una persona para conectar a personas. Es decir, ¿cuántas veces yo estoy en el camino más corto entre dos personas? ¿Vale? Eso sería lo que nos daría la métrica de la centralidad de intermediación. La centralidad de cercanía, aquí me voy a acercar porque no me acuerdo mucho de cuando lo vi esta mañana. La centralidad de cercanía, vale, la centralidad de cercanía lo que indica es, básicamente, todo el mundo conocemos a alguien que ha enchufado a alguien. Eso es porque está mejor conectado, tiene mejores conexiones. Entonces, ahí lo que tenemos es una medida de, oye, ¿cómo de conectado estoy yo? Esto es muy importante, por ejemplo, para el tema de en qué punto, aquí nadie, esto es totalmente académico, ¿vale? En qué punto podemos poner una enfermedad para que se desperdigue más rápido. ¿Vale? Nadie ha pasado por esto nunca en la vida, gracias a Dios, nadie conocemos ningún caso, el COVID es una cosa que ya pasó, ¿vale? Pero esto se podría medir como cuál es el nodo más importante, tanto en cuanto a aeropuertos que disperse más la enfermedad en este caso. De hecho, hay modelos de dispersión de enfermedad que se basan en este tipo de grafos. Lo mismo para noticias falsas. ¿Qué persona puedo darle yo una noticia más, una noticia falsa que pueda desperdigarla mucho más por la red? ¿Vale? Luego tenemos la centralidad propia que lo que mide es cómo yo siendo un nodo o cómo de bien conectados están los nodos a los que yo estoy conectado. ¿Vale? Es una medida que realmente es grande si tenemos en cuenta todos los nodos que están bien conectados entre sí en este caso. ¿Vale? Luego vamos a tener la densidad, ¿vale? Una medida de densidad, cuántos... Esto sí que es a nivel el de grafo al completo, ¿vale? Cómo de densamente conectado está un grafo y luego el coeficiente de clustering que no lo vamos a ver. ¿Vale? No lo vamos a ver porque luego no lo hemos programado, no nos ha dado tiempo, perdonad a todos, pero no lo hemos programado para que luego se vea. ¿Vale? Entonces aquí, si... Bueno, simplemente para avanzar un poco más en esto, ¿vale? Si queréis y os intriga un poco más o un par de recursos. NetworkX es una librería de Python con la cual os podéis calcular todas estas distancias, todas estas métricas y de hecho vienen bastantes más. Hay que decir una cosa, hemos hablado antes de que el grafo es unidireccional, el de los autobuses, pero en este caso para simplificarlo hemos puesto direccional para que salga todo un poquillo más bien. Entonces aquí hemos tomado una serie de simplificaciones que nos ha ayudado a que hay tiran un poco más rápido. Pero NetworkX es una librería bastante interesante y vienen también unas guías que podéis seguir para aprender un poco más del tema. Y luego el siguiente libro, el de NetworkScienceBook, es un libro que está en un punto web también, es una aplicación web que es de, a ver si lo digo bien, Albert Laszloff Barabasi. Es por así decirlo un poco los padres o uno de los padres de esta teoría de grafos en el último siglo. De hecho, en el Master Case me estudiaba estas cosas y ahí es un libro donde está bastante bien explicado. Es denso, pero está bastante bien explicado y tienen varias estructuras cómo se calculan las cosas y qué son las cosillas. Se habla mucho del grafo de Wikipedia porque Wikipedia cuando entramos y le damos a los links azules eso lo que forma por detrás es un grafo. Se habla mucho de eso o del grafo de citaciones de ArcSiv que es este repositorio de investigaciones y así. Te habla también mucho de eso. Y ahora, para... Aquí me voy a poner un momentillo antes de que entre David que no lo he explicado. Bueno, hemos visto un poco de teoría ahora vamos a analizar desde un punto más clásico más como análisis exploratorio de datos los datos que tenemos que ahí lo va a hacer el compañero David y luego vamos a entrar a analizar la red de autobuses desde la perspectiva de los grafos ¿vale? Desde la... Calculando estas métricas y viendo un poquillo qué es lo que pasa con la red de autobuses y finalmente para lo que todos hemos venido vamos a intentar jugar con la red de autobuses a cargarnos un poco si quitamos una conexión si quitamos un nodo a ver qué es lo que pasa o incluso si añadimos un nodo un nodo no una línea una línea nueva de autobuses ¿vale? Entonces empieza ahora con el EDA. Pues nada como ha comentado Esteban nos voy a contar sí yo un poquillo el tema de de cómo tenemos los datos voy a intentar aburrir lo menos posible para llegar cuanto antes a la parte divertida donde vamos a participar todos en la charla pero sí que considerábamos importante explicar cómo tenemos estos datos cómo se nos presentan y qué podemos hacer con ellos para eso hemos añadido un primer mapa con la base de la ciudad de Madrid añadiendo todas y cada una de las paradas de autobuses de la red totalmente interactiva así que si habéis podido entrar en la página web podéis jugar con él lo que queráis y y verlo y nos sirve como una primera aproximación al problema que nos vamos a encontrar a gran volumen de paradas que tenemos que analizar para eso hemos decidido dividir el análisis exploratorio en cinco grandes bloques temáticos para empezar con el primero vamos a hablar de la afluencia teniendo en cuenta este concepto como la cantidad de diferentes líneas que pasan por una misma parada física este indicador es muy interesante ya que nos va a dar datos acerca de la demanda de pasajeros en diferentes partes de la ciudad por ejemplo las paradas con mayor afluencia como vemos tienen algo en común que es la situación todas se localizan en un mismo punto de la ciudad muy céntrico compartiendo los distritos centro y retiro como estamos viendo en el mapa pero sobre todo lo que nos parece más interesante es que en una misma parada llegan a confluir incluso 18 o 19 líneas esto nos hace recapacitar y pensar ¿qué pasaría si quitamos una o varias líneas de esas paradas? pues esto lo veremos más adelante entre todos con la herramienta de análisis de grafos que hemos preparado por otro lado estamos viendo aquí las líneas con menor afluencia y si hacemos un poco de zoom out vemos que sí que en realidad sigue habiendo paradas con poca afluencia en el centro pero vemos que la mayoría se concentran en los distritos más periféricos por ir avanzando con el análisis vamos a pasar al siguiente bloque en el que nos queríamos centrar en el tipo de líneas en función del número de paradas es decir las líneas con mayor o menor número de paradas para eso hemos preparado un primer gráfico de distribución donde vemos que aunque el número más común de paradas sea 30 encontramos un grupo de líneas con más de 40 paradas que merece la pena después discutir pero también un grupo de líneas con 15 o menos paradas que ya veremos qué podemos hacer con ello en el primer caso con las líneas con más paradas volvemos a tener algo que las que las pone en común esto es por ejemplo que unen distritos centrales con distritos más periféricos de la ciudad esto tiene sentido y es normal que este tipo de líneas sea la que más paradas tenga pero también nos hace pensar qué pasa con todos esos distritos periféricos y cómo se interrelacionan entre sí podemos pensar en añadir una gran línea circular que los una por otro lado también tenemos con las líneas con menos paradas que también tienen en común algo y esto es que son líneas con trayectos muy específicos que se hacen justo para conectar ciertos puntos sobre todo en en distritos periféricos y también esto nos hace pensar si estas líneas realmente son necesarias o las podemos eliminar añadiendo una o dos paradas a líneas que son más principales todo esto lo seguiremos viendo más adelante pero por ir avanzando el siguiente bloque queríamos analizar un poco la relevancia de los distritos en función del número de paradas aquí tampoco me voy a detener mucho pero sí que quería remarcar el distrito centro como se vuelve a poner de manifiesto esta afluencia que comentábamos en el primer bloque vemos que siendo un distrito muy muy pequeño es de los que más número de paradas totales tiene pero bueno por ir avanzando con el último de los cuatro bloques que he comentado al principio más analíticos y más descriptivos queríamos introducir el concepto de distancias con un doble objetivo el primero sería identificar las líneas más largas y más cortas en función de su distancia y el segundo sería identificar mayor y menor distancia entre paradas de una misma línea ya lo comentaremos más adelante por empezar con el primer objetivo vemos las líneas más largas que tienen como un punto común la mayoría el aeropuerto esto también tiene sentido ya que el aeropuerto es un punto muy importante de la ciudad que está bastante alejado del centro sin embargo aquí podemos ver algo bastante interesante que es que la línea roja y la azul se superponen en prácticamente todo su recorrido a excepción de que la azul empieza una parada antes esto nos vuelve a hacer pensar ¿qué pasaría si nos cargamos la línea roja entera? ¿qué pasaría? ¿colapse la red o se mantiene todo igual? yo opino en lo segundo pero ya lo podremos ver en la herramienta de análisis usando los mafos ¿a los datos tu opinión? por eso lo podremos ver luego con datos y nada la parte de las líneas con la distancia más corta no me quiero detener mucho porque sucede lo mismo que con las que tienen menos parada pero sí que quiero ir al segundo objetivo de este análisis si bajas con la distancia entre paradas de una misma línea vemos que las mayores distancias siguen teniendo como punto el aeropuerto lo cual sigue teniendo sentido pero sí que me quiero detener un poco más en el caso de las distancias las menores distancias entre paradas consecutivas como es el caso que está enseñando Esteban ahí que son dos paradas prácticamente al lado y nos vuelve a hacer pensar una vez más ¿qué pasaría si quitamos una de las dos? por lo pronto seguramente se eliminarían detenciones del autobús innecesarias arrancadas del autobús que pueden producir más contaminación y a raíz de esto surge la necesidad de un quinto bloque que aúna toda la información de los cuatro bloques anteriores con información obtenida del observatorio de servicios urbanos que según esta información un autobús emite de media 750 gramos de CO2 por kilómetro recorrido lo cual es un número a tener en cuenta y a partir de ahí hemos preparado un par de gráficos de contaminación sobre todo me voy a centrar en el distrito centro donde vemos que el primer gráfico todavía no está teniendo en cuenta para el cálculo de emisiones el área sino que son emisiones absolutas de cada distrito y vemos que el centro siendo uno de los más pequeños está al nivel casi de Moncloa o Fuencarral que son realmente mucho más grandes y por otro lado si vemos ya la emisión teniendo en cuenta toda esa el área de cada distrito vemos que todos los centrales como Salamanca Centro Retiro Arganzuela se disparan esas emisiones por tanto tiene sentido todas esas reflexiones que nos hemos ido haciendo en los cuatro anteriores bloques a estudiar a ver cómo puede darse o cómo pueden darse esos cambios cómo pueden afectar o colapsar o incluso mejorar la red quien sabe para eso os vamos a contar ahora el desarrollo a partir de nuestra herramienta de análisis de grafos que continuará Esteban vale bueno aquí simplemente antes de entrar ya al lío las herramientas que hemos utilizado bueno para hacer todo este proyecto Python vale para tratar todo el tema de los datos de 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 Leda y de la EMT Pandas para todo el tema de grafos la que os mencioné antes NetworkX y luego también baja bueno esta aplicación que la hemos desarrollado con Streamlit vale que es bastante sencillo luego de poner en en deploy entre comillas en producción y luego hemos usado aquí OpenAI también ¿Dónde hemos usado OpenAI? pues lo vamos a ver en el último apartado en que pasaría así para añadir nuevas líneas ahí le podemos decir a GPT oye quiero una línea que se llame tal que conecte las siguientes paradas se lo damos GPT va a entender que es lo que está que es lo que le estamos pidiendo y lo que vamos a hacer es construir luego todo el grafo vale entonces como como vemos aquí ya en lo que es el análisis de red tenemos el grafo de Madrid vale ahora mismo lo estamos viendo a través del código postal pero aquí si clicamos ahí arriba que si lo tenéis en el móvil lo podéis hacer podemos verlo a través del distrito y a través de las paradas de autobús ¿Puedo volver a poner la página por favor? si la página es commitconf 2024-coyapse.streamlit.app a lo mejor que estamos todo el mundo conectado y lo veis ahora se ha ido bueno tú verás tú verás que nos quedamos sin charla ¿qué habéis hecho? ¿qué habéis hecho? por favor stramlit.app stramlit.app a punto si voy desplegándolo en voy desplegándolo en local anda esto en mi ordenado no pasaba la típica frase que hemos dicho todos bueno pues sigo como veíamos antes teníamos el podíamos elegir diferentes tipos de nodos ¿vale? según qué agregación queramos ver podemos elegir las paradas de autobús podemos elegir los códigos postales o el distrito ¿vale? aquí no vamos a elegir de momento las paradas de autobús porque computacionalmente es muy extenso es muy complejo entonces nos va a retrasar un poco la hora de seguir con la charla sin embargo nos quedaremos con los códigos postales que es una forma de agregar las paradas de autobús ¿vale? a ver si conseguimos refresca la página otra vez dale quita 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 lo de netanálisis entre la página principal vale pues nada algo si tira el local dará igual si, si, si no te preocupes solamente hay que ejecutarlo de momento bueno lo que vamos a ir viendo en esto es básicamente todas las métricas que hemos visto anteriormente vamos a ir viendo en el caso de los códigos postales las métricas que van apareciendo vamos a ir viendo las distribuciones por ejemplo de caminos más cortos y luego posteriormente lo que iremos viendo es el como variando quitando a lo mejor un nodo quitando a lo mejor una conexión como van variando estas métricas esto podría ser interesante si queremos cargarnos la red de autobuses o si por el contrario de repente tenemos una obra en una línea de autobús podemos ver como afecta eso a toda la red y podemos intentar conectar otros puntos que mantenga las mismas métricas de centralidad por ejemplo porque si quitamos un punto por ejemplo lo que estamos haciendo es aumentar la media de caminos más cortos entre nodos lo que se traduce en que la gente tarda más en llegar a sus sitios entonces podremos intentar dar una solución añadiendo una conexión entre que evite este este colapso ¿cómo hemos solucionado al final? Está en local está en local perfecto se ha caído totalmente se ha caído totalmente alguien ha pisado un cable y la hemos liado entonces tenemos aquí el grafo de códigos postales ¿vale? tenemos el número de nodos del grafo 57 tenemos 57 códigos postales el número de conexiones 152 la densidad 0,09 el diámetro 8 el grado medio 5,33 la media de caminos más cortos 3,44 podemos decir la distribución de grado ¿vale? es decir tenemos 14 nodos con 5 conexiones tenemos 12 con 6 conexiones ¿vale? seguimos para abajo por favor la distribución de caminos más cortos ¿vale? luego todo el tema de centralidad donde podemos ver los nodos en este caso los nodos son los códigos postales más importantes tanto en cuanto a esta medida de centralidad ¿vale? tenemos por ejemplo el 28046 que me la juego a decir que está por el centro es el que mejor conectado está luego tenemos por ahí el 28007 que está ahí en plan creo que está por al lado de Madrid Río toda esa zona por allí tenemos la distribución de grado donde vemos que hay un piquito al inicio ¿vale? que lo que lo que nos viene a indicar es que hay algún que otro nodo más en este caso códigos postales que solamente tiene una conexión pero luego sí que vemos que es bastante normal centralidad de intermediación igual esto si lo conseguís ves en el móvil cuando lleguéis a casa ¿vale? si es que queréis seguir pensando en grafos cuando lleguéis a casa os podréis fijar con más detalle que los nodos son un poquito más grandes en función de la importancia que tiene dentro de la red entonces podremos ver aquí por ejemplo en centralidad de intermediación que si recordamos es que cantidad de veces estoy en el camino intermedio entre dos nodos pues los del centro son más grandes algo que es bastante trivial de pensar porque por el centro se conectan todos los puntos vemos también su distribución la centralidad de cercanía y por ir ya a la última parte ¿sigue para abajo? sigue para abajo la centralidad propia también ¿vale? es un poquito todo el análisis que hemos hecho en este caso mirando las métricas del grafo y viendo como los códigos postales van cambiando ¿vale? porque en algún punto un código postal puede ser importante porque es el que más conectado está pero utilizando otra métrica puede ser importante porque es el que mejor proyecta información o el que más conectado está o es al que enchufan cuando quieren tener a alguien en un puesto de trabajo ¿vale? entonces vamos a pasar a la parte de colapsando la red que ya es la última aquí como vamos a hacer cálculo y vamos a tocar vamos a empezar también con la ronda de preguntas si alguien tiene algo que preguntar para ir rellenando los tiempos de cálculo ¿vale? pero primero antes de que me atoreis a preguntas por favor que sean sencillas eso os lo quiero pedir vamos a explicar un poquillo esto ¿vale? ¿qué tenemos aquí? tenemos que podemos cambiar el código postal aquí sí que pon el de paradas de autobús porfa para ver el grafo que se genera ¿vale? esto es Madrid todas sus paradas ¿vale? ahí podemos ver que tiene pinta de que ese hueco vacío es el retiro ¿vale? esa línea que va hasta el final es la que comentó David antes que es el aeropuerto ¿vale? y todas las líneas que todas las paradas que se van viendo ¿no? entonces ahí tenemos que si queremos eliminar alguna fila que vamos a esperar a que cargue esto porque está calculando todas las métricas hay que pensar que esto tenemos bueno luego lo veremos pero creo que son no sé si eran casi dos mil nodos o una cosa así no sé si incluso eran más cinco mil nodos está calculando distancias nodo a nodo y es un uno a uno ¿vale? esto computacionalmente es complejo por eso hemos decidido filtrar ciertos ciertos nodos y así para que vaya algo más rápido doy fe de que la primera vez lo ejecuté sin filtrar y se tiró una hora y no terminó y dije esto yo no puedo estar una hora aquí aguantando a esta gente escuchándome entonces tenemos que podemos eliminar filas nos podemos filas filas no líneas líneas podemos eliminar líneas es decir cargarnos la línea que todo el mundo cogemos cuando vamos a algún sitio eliminar nodos para cargarnos una parada y luego podemos jugar con la parte de ¿quieres conectar una línea nueva? y he puesto ahí en inglés super guay GPT Powered ¿vale? aquí básicamente lo que le decimos es oye quiero una línea que se llame ABCRTX0019 y que conecte la línea que tengo la parada que tengo en mi casa que conecte esta otra que conecte esta otra y podemos ver como van cambiando los detalles del grafo además de que se pintaría en el grafo antes de poner nada vemos ahí el número de nodos que tiene me he pasado antes tiene solo 1466 queda un poquito más de bombo luego tenemos 1500 conexiones la densidad es de 0,01 el diámetro son 120 es decir entre los dos nodos más alejados hay 120 pasos 120 paradas el otro día me monté yo en un autobús vi 30 y me cansé entonces 120 es una jarta y media tenemos grado medio del grafo es decir que de media los puntos tienen dos conexiones ¿vale? tiene sentido porque una entra y otra sale tiene sentido que tenga dos conexiones de media y la media de caminos más cortos del grafo es 38 es decir entre dos puntos de media tengo que dar 38 pasos ¿vale? y abajo si queremos tenemos como un resumen de pues las paradas más importantes en función del del grado de bueno de uno de los grados que hemos visto antes que ahora mismo no me acuerdo luego el grado de central el de centralidad de cercanía el de centralidad propia y el grado de intermediación y abajo una cosa que nos puede suceder que es un es un warning de que si nosotros de repente quitamos un punto podemos estar desconectando dos grafos ¿vale? entonces ahí no podemos hacer cálculos aquí por ejemplo en el tema de las paradas de autobús el grafo que sale de Madrid está completamente desconectado de hecho se desconecta por Madrid y por el sureste sureste que tenemos en el sureste en Madrid cañaveral por el cañaveral por esa zona de allí ¿vale? allí se desconecta totalmente y ¿qué puede pasar? que cuando quitemos una línea pues podemos desconectar dos partes del grafo y nos podemos quedar con que hay una parte que no que no se están viendo entre sí entonces ahora por ejemplo y aquí quiero interactuar con ustedes ¿vale? vamos a intentar poner una línea nueva ve escribiendo pues quiero una línea que se llame eh a b c d e f yo que sé lo que te dé la gana y y que esté conectada por y aquí si alguien me quiere decir alguna línea que me lo diga nadie quiere participar tengo que sacar yo voluntario la 2 la 2 ve apuntando la 2 por allí 82 me voy apuntando la línea 82 dame tú 60 la 60 pero que sea de verdad no te invento un número por favor 281 la 28 que va con recorre casito Madrid la 28 ¿alguien ha cantado línea? no, no todavía no ¿cuál? la 159 ¿alguna línea más? 94 34 34 130 estas líneas no existen estoy casi seguro ahora vamos a petar todo ¿qué línea? ¿alguna línea más por ahí? la E5 ¿la quién ha hablado? E5 la 561 la E5 la E5 la E5 no la pongas que tiene una letra que tiene una letra que tiene una letra la E5 no la ponemos la 561 es intercítulos vale, dale ahora control intro que la quito no hombre déjala a ver qué pasa venga intro esas son las que conectan ahora ahora deberíamos de ver lo que pasa baja un poco por favor no, pero sube aquí deberíamos de ver la línea pintada de hecho va por aquí va por aquí esa es la línea que acabamos de pintar vale esa línea es la que nos une todo y aquí veremos cómo este valor va a bajar por ejemplo tenemos que vale ahora mismo tenemos que vale ahora mismo 38,38 y como hemos conectado más sitios la media el camino más corto entre otros dos puntos lo hemos disminuido probablemente a no ser que lo hayamos liado con la línea pero bueno tenemos que porque ahora esto se está yendo a GPT todo el rollo está yendo a ZUR está viajando por todos lados y hasta que nos devuelva la información entonces mientras esperamos y no nos quedamos callados todos mirándonos mirándonos las caras si queremos ir diciendo alguna pregunta alguna duda o queréis tirarme la charla abajo podéis hacerlo supongo que a la hora de hacer esto tienes en cuenta el punto más lejano o sea los puntos más lejanos para establecer un camino crítico entiendo ¿a qué te refieres con camino crítico? camino crítico se llama al camino más corto entre dos puntos vale entonces por eso me digo que si a la hora de hacer ese camino también se tendrán en cuenta esos caminos críticos que hay entre los diferentes puntos de las diferentes paradas pero no termino de entender con respecto a lo que estamos viendo ahora mismo sí para montar la o sea a ver para montar todo el camino lo que te interesa es que sea el camino más corto el camino más corto es el camino crítico claro entonces por eso te digo que si lo tiene en cuenta y hará estadísticas de los diferentes caminos críticos para conectar todos los puntos no en este caso directamente estamos conectando esas paradas sin importar si hay un camino más corto por un lado o no lo hay vale no hemos podido hacer ese desarrollo más ¿alguna pregunta más? ¿implica el orden en que lo has metido? ¿perdona? ¿implica el orden en que lo has metido? a ver a nivel de grafo o del cálculo de los caminos más cortos no ¿vale? pero si esto lo hiciéramos con un grafo pesado como hemos visto antes el orden sí que tendría importancia ¿vale? y de hecho hay alguna serie de asunciones que no son del todo correctas aquí ¿vale? porque al fin y al cabo no teníamos suficiente tiempo pero el orden sí que importa porque como esto es un grafo unidireccional en función de por donde vayas sí que deberías de pues a lo mejor de repente si metes esta unidireccionalidad y lo programas como tal pues el camino más corto es por un lado o por otro en función de cuáles conectes ¿por aquí? un momento para que se escuche luego en live se ha ejecutado ya ¿no? para este caso un momentín por favor un momentín sube para arriba mira si nos fijamos la media de caminos más cortos antes era 38 ahora es 37 ¿vale? tenemos una teoría vamos no ha caído la broma venga perfecto seguimos por allí la duda no era para este ejemplo en concreto pero a la hora de planificar las rutas por ejemplo los nodos además de la conectividad que tienen también importa el volumen de cosas que pasan por ahí quiero decir no solamente los autobuses me imagino que también importará cuánta gente vaya en los autobuses a la hora de hacer conexiones y volver a pasar por el mismo sitio cuatro autobuses vacíos como el ejemplo que decías de eliminar una línea si tienes líneas que van paralelas y van llenos siempre o con picos imagino que los nodos esa comunicación entre nodos tendrá un peso claro aquí por ejemplo en este caso no lo tiene este caso solamente si entre dos nodos hay dos líneas tiene más importancia y lo hemos sumado como tal pero si tú tienes la capacidad que tiene el autobús en ese momento imagínate que tienes un sistema conectado de IoT donde te van dando la capacidad en cada momento tú este gráfico que lo vemos así estático realmente podría estar vivo y podríamos ver en cada momento cuáles son las líneas más importantes por la centralidad de cercanía por la centralidad de lo que queramos pero sería pesando en lugar de por línea por cantidad de gente que está pasando entonces claro como tú bien dices si de repente llevo cuatro autobuses llenos no puedo quitar uno o si de repente llevo cuatro autobuses vacíos pues a lo mejor dos me los puedo cargar entonces sí en este caso se podría hacer por ejemplo metiendo este factor dentro de la conexión dentro de la arista y luego hay una serie de algoritmos que también te permiten optimizar esto y así pero en este caso no en este caso hemos sumado todas las líneas y listo ¿este grafo lo genera la herramienta que ha dicho de Python? sí o sea este grafo bueno el grafo tú le metes como un diccionario le metes el nodo le metes la conexión un diccionario uno a uno y ya por dentro la herramienta lo entiende te lo genera y luego a través de matplotlib te genera una instancia y ya lo puedes explotear sin ningún problema le puedes cambiar los colores algunas cosillas y así y ya sin problema lo puedes hacer más preguntas más cosillas que tenemos tiempo ¿tenemos tiempo? va perfecto bueno entonces vamos a ir pasando de momento por si acaso no terminamos vamos a ir pasando ya a la última parte vale bueno como hemos visto esto se puede cambiar todo ¿vale? aquí se puede tocar todo y podríamos ver por ejemplo lo que hemos visto antes esta línea más larga ¿cuál es? pues venga me la quito la voy a quitar a ver qué pasa o esta otra línea que me sale aquí este código postal que vimos antes 28046 lo puedo quitar en vez de paradas de autobús pongo códigos postales y lo quito y a ver qué pasa y podemos ir viendo cómo las métricas se van variando y cómo va impactando en la centralidad de cualquier tipo de cosa por ejemplo y ahora ya va a terminar la charla David explicando lo buenos que somos ya está casi todo dicho lo buenos que son he escuchado hasta goles y todo tampoco eso quiero explayarme mucho en lo magnífica que es la empresa que lo es pero sí que quería comentar un poquillo más a fondo bueno un poco por encima lo que es el equipo de IA dentro de Bravent la verdad que es un equipo que hay muy muy buen rollo muy comprometido con la innovación de hecho estamos ahora en proyectos de tipo detección de anomalías en imágenes con las últimas herramientas de Computer Vision utilizando las últimas librerías que están saliendo en todo el tema de GPT estamos muy metidos en eso y sobre todo estamos teniendo bastante presencia internacional nos estamos abriendo a Catar Perú y pronto llegarán a nuevos países así que joder si os ha llamado realmente la atención os hemos dejado también un contacto por aquí del equipo de Talent para que os resuelva cualquier tipo de duda también os animamos a que os paséis por el stand que está en nuestras compis favoritas por ahí hay que decir un momento que lo del contacto está en lo que está en producción ¿vale? esto luego lo veréis luego lo veréis eso os metéis en la web y ya sale por ahí y nada en resumen esto es todo espero que os haya parecido interesante si tenéis también algún proyecto innovación entre manos que no sepáis cómo por dónde tirar por dónde avanzar también está puesto el contacto de nuestro compi Edu que seguro que os puede echar una mano y por nuestra parte eso es todo agradeceros que os hayáis pasado por aquí y espero que os haya resultado interesante por lo menos aplausos 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 aplausos